¡Hey bocetero! ¿Aún no te has enterado del concurso de dibujo que nos trae Pescanova? Pues no dudes en participar en Dibuja tu pesquito y podrás ganar unos maravillosos premios. Entra en el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo y si resultas ganador, tu dibujo se convertirá en el próximo pesquito. Además, tu foto puede aparecer en todos los envases. ¿A qué esperas? ¡Ponte ya manos a la obra! ¡Hola boceteros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a aprender a dibujar a Soy Luna en un estilo muy diferente. Bueno, ya lo habéis visto en el canal. Estoy haciendo algunos personajes al estilo de Snoopy, de Carlitos, de bueno, como lo queráis llamar. Yo no sé, porque en cada país le cambian el nombre a ciertos cómics o a ciertas películas y no sé exactamente cómo se le llamará a estos personajes en vuestro país. Bueno, lo que sí es una cosa universal es el estilo que tiene. Un estilo muy, muy, me parece muy simpático, muy agradable. Y como he dicho ya en algunos de otros vídeos, es muy similar al estilo kawaii. ¿Por qué? Porque las proporciones, si os fijáis bien en la cabeza, que es ese círculo que estáis viendo arriba, y en el resto del cuerpo prácticamente ocupan el mismo espacio. Y, o sea, que cuando vayáis a dibujar a este estilo, tened en cuenta de dibujar primero la cabeza, y una vez tengáis la cabeza, hacer el cuerpo más o menos del mismo tamaño, ¿vale? Que ocupe lo mismo. Y, bueno, para dibujarlo, también este estilo, aparte de las facciones, o sea, de la parte de la nariz y los ojos, que son muy característicos, que son esos puntitos y esa C que está dibujada al revés, ¿no? Bueno, podéis ver que tiene cuello. El cuello y el tronco hace como una A, ¿vale? Se abre como un triángulo. Y luego las piernesitas y los brazos son gorditos y, bueno, son pequeñitos. Y no tienen mucho detalle este tipo de dibujos. Bueno, luego le añadimos la parte de los detalles para que se parezca a Soy Luna. En esta última temporada de la serie estoy viendo, pues, que ha cambiado el personaje. Ella, bueno, que se llama, a ver si me acuerdo, Carol Sevilla. Eso es. Carol Sevilla ya, pues, evidentemente ha tenido que crecer y ha tenido que madurar. Y el estilo, la ropa y todo, pues, ya es un poquito más madura, ¿no? Y tiene este peinado diferente también. Y la ropa que le voy a poner está basada en una imagen que ha salido para esta temporada. Así que yo espero que los fans de Soy Luna estén muy satisfechos con el estilo que le he dado. Y a los que os guste el dibujo simplemente os agrade el diseño porque la verdad que el personaje, aparte, luego el color, va a ser un dibujo muy colorido. Bueno, me gustaría saber que es importante también para mí, para saberlo en el canal. Voy a estar muy pendiente de los comentarios en este vídeo. Es saber un poco qué es dudas o qué es lo que os cuesta más a la hora de hacer vuestros dibujos, como es el pelo, las manos, los dedos, lo que sea. Ponérmelo abajo en los comentarios para intentar hacer esa mejora o contar cómo lo hago en los próximos vídeos. Y si os gusta, pues, por supuesto, dale a like y suscribiros al canal para no perderos esos vídeos que os estoy contando. Bueno, como estáis viendo, os explico, ya lo digo en todos mis vídeos, pero utilizo esos marcadores de base de alcohol, que, por cierto, ya he terminado el dibujo. Y si queréis comprar tanto esos marcadores como el de intintar, abajo en la descripción del vídeo os dejo siempre el enlace. Y nada, aquí os dejo otros vídeos, el botón de suscribirse a mi otro canal, 365 Like, por si todavía no lo conocéis, pasaros por allí. Y yo ya me despido porque mañana volvemos con más. Gracias.